Leo, pues vamos a comenzar con el dinero, mis leoncitos. Esta semana hay que enfocarte y hacer muy bien tus cálculos. Últimamente los leoncitos están dejando todo a la suerte. Y fíjense que las cosas no funcionan así. Esta semana, si los leoncitos quieren una semana tranquila, hay que ahorrar y hay que evitar las imprudencias económicas. Sí, 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 esas que se te dan también últimamente. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, sí, yo lo quiero! ¡Ay, si lo compro! ¿Cuánto me das para pagar? Mal, muy mal. Esta semana, ¿se me concentran, por favor, en sus facturas por pagar? ¿Se ahorran preocupaciones? ¿No se me ponen más deudas encima? Y más bien vamos a tratar de pagar las que ya hay, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, con el dinero, mi teme emociones que no lo puedes gastar. Hay que guardarlo, no me lo desfilfarres, y vamos a cerrar bien esta semana, ¿de acuerdo? Ok, mis leoncitos en el trabajo. Esta semana van a estar un poquito tensos y muy difíciles de complacer. ¿Saben por qué? Porque van a estar sumamente exigentes. Así que vamos a evitar que se ganen la antipatía de algunos de sus colegas, evitando dar malas contestaciones, haciendo gala de la arrogancia, o sobre todo, mis angelitos, queriendo que todo sea como ustedes quieren, porque ustedes lo dicen y porque se les da la gana, muy al estilo de sus hermanitos los arianos. Esta semana no solamente van a estar exigentes, también van a querer que todo se haga en el acto, pero rapidito, si no, van a sentir ustedes que no le están haciendo caso, y esto les puede disparar el mal humor. Esta semana, mis angelitos, si quieren avanzar y tener una magnífica semana de trabajo, hay que tener paciencia, hay que perseverar en lo que necesitan, pero conscientes de que si dependen de otras personas, ustedes no pueden presionar más de lo debido. Pidan las cosas con modo y verán cómo todo se les va a dar. Entonces ya lo sabes, en el trabajo, paciencia y nada de ponerte a rugir, si no queremos asustar a todo el mundo. A ver, a los casados esta semana, pues, mis leoncitos, qué genio que se traen, deben tener un poquito de más control sobre ese carácter endemoniado, que les salen ocasiones. No pueden gritar y ser groseros con todo el mundo, y todavía encima de todo, esperar que sus parejas o sus familiares los traten bien, muy mal. Esta semana, mis angelitos, si quieren respeto, primero lo dan. Si están preocupados por algo, no van a hacer que sus parejas o sus familiares o sus hijos les paguen las consecuencias. Lo hablan, lo platican y no se les olvide que dos cabezas piensan mejor que una. Y todavía mejor, mis ángeles, cabeza fría piensa mejor. Así que nada de andar ahí todos enojados, sulfurosos. A ver, ¿para qué van a andar de mal genio? Esta semana viene muy buena. Van a andar ustedes también muy platicadores, de muy buen humor. Así de que hay que tratar de que en casita ese buen humor no desaparezca. Entonces ya lo sabes, tratamos como queremos ser tratados. Que mira que el fin de semana no quiero ver tus comentarios de abuela. Me dijiste que iba a tener una buena semana y me fue re mal. Claro, claro, si andan de groseros, por supuesto que me les va a ir mal. Pero si se portan lindos, como suelen ser generalmente, van a tener una magnífica semana con sus parejas. Y para mis leoncitos solteros, pues días nublados, lluvia, el verano. Fíjense que se van a sentir un poquito solitos los que no tienen pareja. Así que va a ser muy bueno que traten de conocer gente nueva. Porque eso de que los leones me digan a mí que les está yendo mal en amores y demás, pues solamente que están encerrados en sus casas, ¿eh? Hoy me preguntaba una amiguita mía de los leos que yo conozco, cuáles eran muy guapos, que no fueran mexicanos. Y me dio un poquito de risa porque le digo yo a ella, bueno, los que yo conozco todos son guapos. Y los mexicanos de Leo que yo conozco, pero los latinos que yo conozco del signo Leo, aunque no tengan ojo azul, aunque no estén rubios, y aunque no sean extranjeros, tienen ese algo que qué sé yo, que yo no sé. Porque son seguros, son gente muy, muy agradable. Y en México dicen por ahí que verbo mata carita. Y fíjense que yo creo que sí, porque los leos que conozco son muy platicadores, la mayoría. Son cultos, son muy, muy agradables en su manera de platicar. Y cuando se tienen que poner serios, imponen. No conozco un Leo que no se quede paradito en algún lugar y que la gente no voltee a verlo, porque los hijos del fuego, Leo, Aries y Sagitario, mis respetos, derrochan seguridad donde se paran estos jovencitos y jovencitas. Así que el que está solo, pues es porque quiere. Entonces esta semana a mis leoncitos que quieren pareja, a ponerse guapo y a la calle. Nada de quedarse encerrados a casa, que qué creen. El amor no llega, les toca la puerta y les dice a Bon Llama. No, el amor hay que salir a buscarlo. Y eso que dicen es que si me toca el amor va a aparecer. Pues sí, pero no les va a ir a tocar la puerta. Les va a aparecer en algún lugar donde anden ustedes. Entonces ya lo saben. Están muy listos a ponerse muy lindos y a la calle. Y con la familia. Bueno, con la familia, mis queridos leoncitos, esta semana, si algo odian los leones, es que se les quiera tratar como tontos o que me los quieran tildar de ignorantes. Esta semana los leoncitos van a traer el sexto sentido a todo lo que da. Van a estar sintiendo las cosas antes de que sucedan. Así que, ¿qué creen mis angelitos? Van a poder sentir quién se quiere aprovechar de ustedes. Y esto me los puede hacer explotar. Porque aquí Leo siempre va a decir, oye, una cosa es que yo sea bueno, que te quiera ayudar. Una cosa es que yo me ponga la capa de superhéroe y no me importa qué tenga que hacer para ayudar a alguien que esté en problema. Y otra muy diferente es que yo sea tonto. Y esto está bien, definitivamente que marquen ustedes su rayita y digan, ¿sabes qué? Esto no me pareció. Pero esta semana ni les conviene, mis ángeles. Esta semana es una semana que va a ser muy agradable, así que hay que tratar de que la terminen en armonía. No se me desgasten demasiado con gente que ni siquiera vale la pena que se molesten en explicarles porque igual no me les van a entender. Simplemente hay que marcar bien sus límites y recordar que la familia avanza o se detiene según tú lo permitas. Así que aprende a decir, no, basta, esto no me interesa, esto no me gusta que lo hagas y nada de enojarte. Deja que las cosas fluyan esta semana. Tú te me relajas y ya hablaremos el sábado de cómo te fue esta semana y yo espero que me digas que la pasaste genial. Pues bendiciones, mis queridos leoncitos, que tengan una maravillosa semana. Nos vemos en el siguiente video con Virgo. Yo soy Gina Mateos y les agradezco muchísimo su tiempo.